...ha influido en que tú abandones el mundo de los toros. No, ella no ha influido para nada. Nosotros, yo lo que pasa es que, bueno, el matrimonio es algo que es como un toro, ¿no? Lo ves de venir y tienes algo de miedo. Hasta que luego cuando ya estás dentro, que dices, bueno, con tres pases y eso, pues ya estáis, lo tienes más controlado. Pero vamos a ver, Jesurín, aclárate y no me hables en metáfora porque no se va a enterar ni Dios. ¿Qué es lo que has querido decir? Que no te hable con qué. En metáfora. Yo te estaba preguntando si estabas contento, feliz y realizado por haber sido padre y haber tenido una niña. A lo mejor lo que tú querías es haber sido madre. No, por supuesto que estoy contento, por supuesto. Como una castelluela de poder tener esa hija, que de verdad me está dando tantas satisfacciones. ¡Que te calles, Carmele! Dime por qué te estás yendo por la tangente. Yo no te he preguntado nada de eso, de paternidad. Te estaba preguntando acerca de si Belén ha tenido algo que ver con que tú abandones el mundo de los toros. Repito, el mundo de los toros. Si escucharte te he escuchado. ¡Que te calles, Carmele! Es que no dejas hablar a las personas cuando tienen que preguntar algo. ¡Que lo sabemos! Te preguntaba que si ella ha tenido que ver en que tú abandones el mundo de los toros. No ha tenido nada que ver porque esa ha sido una decisión que he tomado con Curripi y mis tigres favoritos. Pero vamos a ver, Jesulín, explícate porque yo no me aclaro nada. ¿Qué es lo que has dicho? Que tú solo has tenido a tu hija. Hombre, yo siempre había entendido que ser padres era cosa de dos. Yo ahora mismo ya no tengo claridad en los espacios. Perdónar, perdónar que entre, pero es que llego oyendo, como hace dos minutos, una cantidad de sandeces impresionantes. Es decir, Mariñas, lo que estabas diciendo es mentira. Que yo miento. No es que mientas. Anda ya. No, perdona. Pero tú no estás diciendo que miento. ¡Que te calles, Carmele! ¡Que te calles, Mariñas! ¡Que te calles, Mariñas! ¡Que te calles, Carmele! ¡Que te calles, Cariñas! ¡Que te calles, Carmele! ¡Que te calles, Mariñas! ¡Coño, cállate, joder! Ya está bien. Sí, ¿quién eres? ¿Quién eres? No, ¿quién eres tú? Yo soy Mariñas, ¿y tú? No, yo soy Mariñas. No, Carmele, uno... ¿A ti qué te va a decir? Te va a dar siempre la razón. ¿Que Carmele me va a dar a mí siempre la razón? Vamos a ver, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Jesús Mariñas y Olé. Y yo Olé y Jesús Mariñas. Hombre, eso ya me gusta bastante. Pues a mí me gusta menos. ¿Pero y por qué te gusta menos? Porque estás mintiendo. Que yo miento, pero bueno. Mira, ¿sabes lo que te digo? No quiero seguir hablando contigo. ¡Basta! ¡Que te calles, Carmele! ¡Que te calles, Mariñas! ¡Cálleme yo! ¡Que te calles, Jesús! Y de ti yo no he dicho nada. Y yo estoy a su hogar. Que la mente parta que te levanta el viso y camine.